Reporte Cien Lili Tellez y le agradezco a la senadora Lili Tellez que esté con nosotros esta mañana Lili, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por invitarme a tu espacio y buenos días a tu auditorio Gracias, Lili Pienso que si hubieses sido tu candidata presidencial en este momento tendrías más puntos que Xochitl Galvez ¿Por qué no te animaste, Lili? Pues no sé si lo que dices sería el escenario me bajé de la contienda puntera por algunas razones que vi que no me gustaron del método de elección Sí De hecho no llevaron a punto final creo que no sé si fueron dos o un paso el que faltó, pero vi algunas cosas que no me gustaron como lo manifesté en el mensaje que vi cuando me bajé de la de la carrera ahí expliqué Sí Está el video en redes, ahí expliqué Es por eso Al bajarte de la carrera fue que el Partido Acción Nacional te ofreció ser candidata al Senado por lista No, no, no para nada esto acaba de suceder Sí 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 Es que ayer el lunes platicamos con Gildardo Real y le preguntaba yo a Gildardo Real el dirigente estatal del PAN Lili que ¿Por qué ibas por las dos vías? Por tierra y por lista entonces Gildardo nos decía es que por lista va porque Lili Telles brilló como posible candidata presidencial y el Partido Acción Nacional palabras más palabras menos en agradecimiento la colocó en la lista número cuatro por por haber digamos que cedido la candidatura Bueno primero aclarar Sí Gracias por preguntármelo No me ofreció nada Acción Nacional desde hace cinco años cuando me fui a su bancada Sí Absolutamente nada y cuando yo me bajé de esta carrera fue una decisión propia no fue producto de ninguna negociación fue tal y como lo expresé y de hecho yo después de que me bajé me fui unos días de vacaciones Sí y y regresé a a reinventarme a ver a ver cuáles eran mis opciones de profesionales porque pues había sido un trabajo muy intenso había estado ocho meses en una en una pre-campaña presidencial y y apenas esto esto se dio hace que se dan pues hace como un mes Sí y bueno entiendo que me ofrecieron el lugar plurinominal número cuatro y además ser candidata para hacer campaña porque pues porque durante ese tiempo y antes como con mi trabajo como senadora pues gané un capital político real Sí hay hay muchas personas que se identifican con los valores que represento Sí vas por tierra y vas por lista ¿por qué por las dos vías Lili? Porque hay que hay que ir por tierra a a luchar por nuestro país a luchar por nuestro estado Sí yo siempre he sido una persona de en el periodismo y acá pues recientemente en la política llevo la política llevo cinco años y un poquito más siempre he luchado por lo que creo que es correcto en el ámbito público y creo que en este momento pues es muy importante por la crisis de violencia que estamos viviendo Sí salir y dar la cara y ayudar a las personas a a comprender la situación que se está viviendo que a veces no se entiende bien y a veces hay temor me parece importantísimo es un deber cívico ayudar a nuestra sociedad Sí ¿qué le dices a los electores que en 2018 votaron por ti en Morena y que ahora te presentas como candidata del PAN algo que algunos electores rechazaron en el 2018 ¿qué es lo que les puedes decir a esos electores que sienten que les diste la espalda? Bueno en primer lugar a los electores que están muy contentos con mi postulación pues comentarles que es un refrendo de mi compromiso esto que voy a hacer para continuar el trabajo que hice en el Senado que fue ese trabajo el que me llevó precisamente ante las puertas de la candidatura presidencial y a los que a los que dices que creen ¿qué dijiste que creen? perdón te comentaba ¿qué les dices a los electores que en 2018 votaron por ti en la boleta cruzando Morena y que sienten que al pasarte al partido de acción nacional les diste la espalda? Ahí se pueden definir dos categorías los electores que votaron por mi estando en Morena los electores decepcionados con lo que ha hecho Morena pues aquí estoy y compartimos el mismo sentimiento de que Morena traicionó mintió y robó efectivamente no hicieron lo que prometieron y a los que solo piensan en las siglas pues decirles que es más importante poner por enfrente los valores y el bien común que estarse apegado a a un partido en una forma irracional porque lo que hemos visto ha sido palabrería y unos resultados nefastos de la de la ¿Quiénes son mayoría Lili? De los electores sonorenses ¿Quiénes consideras que son mayoría? ¿Votantes de Morena por Lili Tellez que están decepcionados o votantes de Morena por Lili Tellez que continúan que continúan respaldando a esta administración? Yo creo que hay dos categorías ahí otra vez Sí Los que trabajan en el gobierno y en el partido o sea los que dependen de Morena Sí Pues esos esos ya tienen esos por conveniencia nunca van a reconocer que Morena hizo lo contrario de lo que prometió y creo que son mayoría los ciudadanos que confiamos en Morena y que hemos tenido una enorme decepción porque los resultados están a la vista hay más violencia existe una mega deuda como en los últimos 30 años no se había visto varias veces el Fobaproa hay 50 millones de personas que se quedaron en completa inseguridad en el sistema de salud entonces las personas en particular en Sonora del campo a quienes se les ha dado la espalda completamente los académicos en fin hay una serie de habemos una existimos una serie de ciudadanos muchos de muchos ámbitos que creímos en Morena y que pues creo que somos los más los que estamos decepcionados hay que hacer también una diferencia entre quienes entre quienes sostienen que les cae bien al presidente por eso sus resultados en popularidad que son más o menos iguales a los de Calderón y Sevillo etcétera no hay no tenemos un presidente que sea más popular que otros a estas alturas del tercenio pero ahí también te digo hay dos los que aprueban al presidente en sí porque les cae bien porque les gusta cómo habla etcétera y están los que reprueban cómo ha gobernado quiero decir que muchas personas dicen sí me cae bien el presidente lo apruebo a él como persona y luego les preguntan y qué opina de la inseguridad la salud la educación etcétera y ahí sí reprueban la forma en que ha gobernado sí ahora Lili también hay un grupo de electores que está como bien dices tú decepcionado y se siente traicionado por Morena pero voltea a ver a los personajes del PRI del PAN del PRD pues tan solo lo que pasó hace unos días con este pacto inconfesable de Marco Cortés en Coahuila en donde se reparten hasta las direcciones de educación notarías el instituto de transparencia etcétera etcétera cuando ven a personajes como Marco Cortés o personajes del pasado pues tampoco es una opción hay un grupo de electores que no quiere a los que están ahorita pero no quiere que regresen los del pasado a esos electores que les dices Lili pues que yo no soy del pasado sí que yo también repruebo esas cuestiones que les digo que precisamente pues yo hice una campaña contra el PRI en el 2018 porque no estaba de acuerdo con la corrupción que habíamos visto y les digo que no podemos quedarnos con los peores no por aquello se justifica que en este momento se apoya Morena que han resultado efectivamente peores en el área que los califiques ahí están yo me acuerdo que cuando andábamos en campaña en el 2018 hablábamos mucho del nivel del lugar de corrupción que ocupa México en el mundo en las mediciones internacionales pues con Morena se ha intensificado México se ha vuelto un país más corrupto todavía con Morena entonces no se trata de ir al pasado yo lo que quiero es un nuevo rumbo precisamente y con quién voy con quiénes lo voy a hacer pues de quienes están con los que sean los menos malos evidentemente cuando tienes esas opciones obviamente el ser humano tiene que irse con quien sea con quien sea el menos malo estamos ante la distintiva nuevamente en México de votar por el menos malo digo porque siempre nos ha pasado esto cada seis años que votamos por el menos malo siempre nos ha pasado eso eso ha sido es algo muy doloroso que es algo que tenemos que cambiar y en este momento como estamos en una crisis de inseguridad nunca antes vista yo creo y convoco a que pongamos por encima el valor de la vida en el sentido de conservarla íntegramente ante la violencia obviamente en el sentido de la salud en el sentido de la educación porque solo la educación te garantiza tener una vida y salir adelante que está tan mal con Morena un retroceso brutal que pongamos eso que es lo primero que necesitamos todos para seguir viviendo por delante con las siglas con las siglas que se puede hacer ahorita no puedo hablar yo de propuestas y no puedo pedir el voto y no puedo hacer muchas cosas porque Juan Carlos la ley me lo prohíbe no me puedo explayar más en esa explicación lo entiendo Lili ¿quién va a jalar a quién en la boleta? Manlio Fabio Beltrones a Lili Telles o Lili Telles a Manlio Fabio Beltrones me parece que tú eres más popular que Manlio Fabio Beltrones bueno desde Manlio Fabio Beltrones ya es una persona de 70 años fue gobernador hace 30 su espacio en Sonora su dominio en Sonora fue en los años 90 y tú has sido vigente 90 los 2000 2010 y en la actualidad ¿quién va a jalar a quién en la boleta? ¿quién va a jalar a quién a los electores? yo creo que no depende de la edad de jalar porque hay personas muy jóvenes que que tienen una gran experiencia y hay personas con mucha edad que no han aprendido nada no no creo que dependa de una cuestión cronológica yo tengo 56 años y no creo que sea esa esa premisa de quién jale a quién me parece que él Manlio Fabio tiene sus propios talentos su propia distinción sus propias virtudes su propia trayectoria que jala a muchas personas y yo soy somos diferentes por lo mismo nos complementamos yo jalo a otro tipo de grupo y creo que lo que lo que hace esto atractivo es precisamente el equipo la combinación el poner cada quien nuestros diferentes talentos al servicio de la gente si viste la serie House of Cards Lily si la vi ya al final no después de los escándalos de de Kevin Spacey si ya después de eso ya no la quise en su momento cuando salió House of Cards decían que Francis Underwood era era algo así como Manlio Fabio del Trones o al revés Manlio Fabio del Trones era un Francis Underwood un personaje así como de Kevin Spacey este es que frívolo comentario quién decía eso hasta acuérdate que en Reforma en el en el periódico Reforma en el suplemento político de los domingos salió una foto de la portada de House of Cards y en lugar de Kevin Spacey salía Manlio Fabio del Trones no me acuerdo no la vi te creo porque me lo estás comentando si ahí estaba pero me parece de una frivolidad pero decían que Manlio Fabio era el Francis Underwood de hecho hay muchos mitos alrededor de Beltrones es una persona pero si que frivolidad eso es qué exageración quién habrá quién vaya análisis lo voy a buscar en Reforma y te lo voy a mandar no 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 vale la pena yo te creo pero me parece pero no es el Francis Underwood de la política Manlio Fabio del Trones también este le dicen el qué payaso quien haya dicho eso en redes le dicen el Darth Vader también no es eso o es mito esto de Manlio Fabio Beltrones en realidad o hay una imagen así de porque acuérdate cuando venía Manlio Fabio Beltrones en tiempos de Claudia Pavlovich y en tiempos de cuando el PRI gobernaba había había toda una hasta decíamos acá Jesús Moreno Durazo y yo había un culto a la deltronalidad decíamos culto a la deltronalidad un culto a la personalidad de Manlio Fabio Beltrones de hecho todavía sigue generando ese fenómeno en Sonora entre los políticos ¿por qué el mito alrededor de Manlio Fabio Beltrones Lili? tú como periodista te lo pregunto no como senadora sino como periodista bueno yo creo que en parte porque él ha sido un personaje que ha estado siempre vigente y siempre digo a excepción de un par de años no sé pero siempre ha sido un personaje en la vida política no solo de Sonora sino en la vida política del país entero siempre ha estado jugando un papel muy importante en la vida política me parece que eso hace que siempre se esté hablando de él y que se generen muchos mitos sin embargo pues hay mitos que se caen desde el mismo momento en que él va a ir a buscar el voto va a ir a buscar el voto y pues qué mejor que la presencia de él dando la cara dando las entrevistas explicando pidiendo el voto bueno no ha pedido el voto todavía porque no puede pero pues a futuro pues yo creo que qué mejor que escucharlo para que los mitos se esclarezcan nada como hablar en torno a las figuras públicas hay muchos mitos por ejemplo me han dicho últimamente los de Morena que no termine la prepa entonces a mí como persona pública no me no me no me no me parecen raros los mitos es lo más natural que existan mitos en torno a las figuras públicas y es muy importante que el público perdón por la redundancia pues no se crea todo lo que se dice de las de los personajes públicos cualquiera puede decir algo de un personaje público de un personaje político pero me parece que la relevancia de Beltrones pues obviamente obedece a que siempre ha estado en un papel de protagonismo en la escena política de hecho platicando yo con personajes del pan del pan y no del prín sino del pan cuando cuando mencionan Beltrones hasta bajan la voz dicen Mario Fabio Beltrones así a esos personajes que no sean miedosos que hablen que hablen en voz alta porque porque no hablan en voz alta si yo entiendo que ahorita en Sonora muchas personas ya tiene tiempo ya tiene unos dos tres años esto muchas personas bajan la voz cuando hablan sobre la inseguridad lo entiendo porque es un problema sumamente serio pero pero pues los demás pues que hablen en voz alta porque luego bajan la voz para hablar de chismes y hablar del prójimo de hecho de hecho ayer en la entrevista que le da Luis Alberto Medina Mario Fabio Beltrones dice Beltrones que hay que olvidar los agravios del pasado los agravios del pasado si es que existían agravios de alguien hacia él o de él hacia alguien en personajes acá políticos de de Sonora por ejemplo Toño Asiesarán este tuvo un proceso interno en el PRI por eso salió del PRI cuando no lo dejan inscribirse como candidato a senador en el PRI con Silvana y hubo ahí pues una relación muy difícil con Mario Fabio Beltrones tu misma Lili en el debate del 18 cuestionaste muy duro a Antonio Asiesarán esos agravios si es que los hay se olvidan y podrán por ejemplo subirse un templete en la campaña de este año Lili Tellez Mario Fabio Beltrones y Antonio Asiesarán bueno no he visto la entrevista que mencionas la voy a buscar pero evidentemente los agravios deben olvidarse en todos los aspectos de la vida no nada más en lo político imagínate andar cargando agravios andar con un costal de piedras de agravios de todas las personas que te hicieron una mala cara en la vida no 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 eso hay que dejárselo sabes de quién es típico eso de López Obrador trae un costal de agravios cargando que no lo ha que precisamente creo que es una cosa que que le obnubiló e hizo que traicionara a los mexicanos no hay que andar cargando agravios de nada en la vida y menos en una situación que nos obliga a todos a pelear por la seguridad de nuestro país por la paz en México existe un bien mayor que es la vida la salud la educación el desarrollo y estamos en una situación sumamente grave como para que alguien se ande acordando de agravios eso es de mentes pequeñas yo creo que es de mentes pequeñas acomplejadas poco desarrolladas yo este no estoy para dar consejos no soy coach de vida pero si de algo sirve yo nunca ando cargando agravios y creo que es muy malo para quien los ande cargando hay que poner el bien mayor por encima de todo Lili también he notado que tus expresiones hacia Alfonso Durazo han sido siempre muy respetuosas porque si quedó bien la relación con Durazo y no quedó bien la relación con López Obrador porque el que me traicionó fue López Obrador perdón por hablar de mi primero el que nos traicionó a México el que traicionó a México es López Obrador yo siempre lo he manifestado pues Alfonso Durazo y yo tuvimos una amistad en la campaña fuimos buenos compañeros etcétera y yo pues como persona lo respeto como gobernador pues soy llenado de la república apoyo todo lo que haga por el bien de Sonora el propio López Obrador una vez deslindó al gobernador Durazo de la invitación que me hicieron a Morena porque le estaban reclamando mucho al gobernador Durazo pues estos grupos muy muy violentos de Morena que me hubieran invitado y el propio López Obrador lo dijo en una mañanera dijo que no había sido Durazo que había sido él mismo quien me había invitado claro me mandó un par de mensajes a través del gobernador Durazo pero yo creo que ahí ya dejó libre a Durazo de que le estén culpando por la invitación que me hizo fue una cuestión del propio López Obrador entonces yo creo que eso responde la pregunta el que nos traicionó fue López Obrador prometiendo prometiendo cosas en varios ámbitos de las que ha entregado como resultado exactamente lo contrario ¿cómo vas a procesar? tienes una buena relación con Durazo pero ¿cómo vas a procesar? escuché tu declaración muy fuerte contra Dolores del Río el sábado una crítica muy pertinente de tu parte por supuesto por el tema de la inseguridad porque no estamos acá en no es Disneylandia o sea no es un reino de paz acá Sonora tenemos un grave problema de inseguridad pero el jefe de Dolores es Alfonso Grasso Lili y también tiene una responsabilidad en el clima de inseguridad que hay en nuestro estado ¿cómo vas a procesar esa crítica del tema de seguridad este porque hay responsabilidad compartida entre el gobernador que es el jefe de la secretaria Sí por supuesto ojalá que la salida de la secretaria haga que propicie que alguien pertinente para ese cargo lo ocupe alguien que sí pueda ojalá sea una oportunidad para eso yo respeto al gobernador Durazo en lo personal claro que estamos en desacuerdo en cuestiones políticas en total desacuerdo de hecho él ocupa un cargo ahí en el partido de Morena y yo desapruebo la forma de gobernar de Morena en cuestiones políticas hay un desacuerdo pero es una cuestión de ideas de política no es algo personal yo tengo que ser institucional obviamente y confío en que pues él va a respetar no meterse como se metió Claudia Pavlovich quien por cierto todavía no pisa la cárcel y es una de las deudas ahorita me salgo del tema perdón es una de las deudas con el Estado y ahorita que mencionabas lo de que mencionábamos lo de la inseguridad comentar que en Tamaulipas no sé si seguramente lo viste Juan Carlos porque es periodista en Tamaulipas el secretario de seguridad pública está pidiéndole a la mafia que pidiéndole a la mafia que permita un proceso electoral a ese grado y es militar imagínate y es militar el secretario de seguridad pública de Tamaulipas ah no sabía es un militar que grave pero bueno pues espero haber respondido claro Lili Tellez muchas gracias como siempre ya sabes que aquí las puertas están abiertas cuando quieras venir a platicar aquí en cabina en vivo estás cordialmente invitada te agradezco mucho Juan Carlos te lo agradezco de todo corazón que estás muy bien Lili Tellez buen día es senadora del PAN por su honor Lili Tellez Reporte 100